Hola que tal, como están? Me traigo un video un poco distinto Un poco diferente a Lo que normalmente Llego a subir Lo poco que llego a subir Ehm Entro a este juego y Muy pocas ganas de entrar ya Realmente mis amigos Entran muy poco, alguno que otro Todavía está ahí, pero La verdad que con mucha flojera entro Ehm A tratar de divertirme Y resulta que me encuentro con gente Que nada más le gusta Estar fastidiando, que nada más le gusta Estar distrayendo, que nada más Le gusta estar chingando, en pocas palabras Comandante Pack, no sé quién seas Ni me interesa Saberlo tampoco Pero lo que sí te digo es que te equivocas Nunca, nunca he dicho Que soy un pro, ni me las creo Que soy un pro Yo solamente Entro a tratar de divertirme un rato Y resulta que Hay gente que de alguna manera No sé, me odia O no lo sé por qué Ni te conozco Como te menciono Y ni me importa saber quién eres Pero El asunto es que Yo nunca me cambié de equipo En un primer momento Entré al Room Y no estuve seguro De querer jugar ese modo Al menos en esa modalidad Y me volví a salir Pero pues el juego está muerto Amigo El juego está Ya cada vez Está muriendo Ya no hay Rooms Ya no hay Rooms Que a mí me agraden En los modos que yo suelo jugar Y decidí volver a entrar Inmediatamente dije Bueno, podía volver a entrar Y entré nuevamente Y entonces Entonces entré en el otro lado Para esto amigo Te comento Yo nunca leo O nunca en un momento leí En esta vez Nunca leí quién estaba Ni quién no estaba Para que digas que tengo miedo De algún jugador O que le tengo miedo a alguien Te digo Yo entro para divertirme Entro para divertirme Y Tú Y tú Al parecer entras para chingar O sea ¿Qué te ¿Qué te afecta Que yo juegue en otro lado? Que yo juegue en otro equipo Que yo juegue contigo Nada te afecta a ti Este Pues bueno Te dejo el video Para que veas Cómo estuvieron las cosas Y para que veas Que de verdad Estuviste chingando A tu madre Mucho rato Que flojera me das La neta Ahí te lo dejo Y Pues Suerte ¿Qué te afecta? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 bien pues como pudieron observar en ningún momento me cambié de equipo él supuso que yo me cambié de equipo porque cuando yo entré él estaba comprando o estaba acomodando su personaje y eran menos jugadores entonces él supuso que yo entré del lado de del lado de alfa o bravo no recuerdo cual sea del lado de donde él estaba y yo me cambié aquí ahí está el vídeo en ningún momento me cambié solamente preparé mi avatar y le di ready a mí no me importa en qué equipo vaya no me importa si no me importa si voy en alfa voy en bravo si planto si no planto no me importa si quedo negativo quedo positivo yo lo que quiero es divertirme y la neta que tú lo arruinas o al menos lo arruinaste que hueva la neta pero bueno ahí te lo dejo suerte campeón espero que este vídeo sirva para comprobar de que te equivocaste y ojalá hay que en adelante dejes jugar a gusto que es a lo que entra uno a divertirse o al menos es a lo que yo entro a divertirme y si eso es lo que a ti te divierte no mames cabrón consiguete a otro no por favor y te encargo